Estoy tan lejos de ti Y a pesar de la enorme distancia Te siento juntito a mi corazón, corazón Alma con alma Y siento en mi ser tus besos No importa que estés tan lejos Estoy pensando en tu amor Y a lo loco platico contigo Te cuento de mi dolor Y aunque me hagas feliz, no te lo digo Y vuelvo a sentir tus besos No importa que estés tan lejos El cielo empieza a aclarar Y mis ojos se llenan de sueños Contigo voy a soñar Porque quieras o no Yo soy tu dueño Y siempre tendré tus besos No importa que estés tan lejos Estoy pensando en tu amor Y a lo loco platico contigo Te cuento de mi dolor Te cuento de mi dolor Y aunque me hagas feliz, no te lo digo Y vuelvo a sentir tus besos No importa que estés tan lejos Estoy pensando en tu amor No importa que estés tan lejos 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 No importa que estés tan lejos